Hola chicos, hoy en Improvisamos, seguimos con los planes navideños y vamos a visitar los mejores mercadillos de Navidad. Eso es, ahora lo enseñamos. Empezamos nuestra primera parada en el mercadillo navideño que hay en el Palacio de Santa Bárbara. Vamos a ver qué hay y os lo enseñamos. Esa es nuestra amiga, Olga, que no quiere salir. Esa y esa. Puedes ir así por la calle, que te invito a una boda. Ok, acabamos de salir de Infinito Mill Market. Está muy guay, sobre todo porque nos encanta cuando hay marcas jóvenes que no conoces, pero que tienen productos increíbles y que son muy buenos regalos para estas navidades. Eso es, y sobre todo regalos originales. Sí. Ahora vamos a Molly Market. Es un mercado de diseño. Así que, a los dos sentimos. Me gustan mucho estos mercadillos. ¿A que sí, Duque? Te encantan porque siempre encontramos cosas súper guays. Y aparte que si sabes que si compras aquí no lo tiene una masa de gente muy grande, sino que son cosas, pues ediciones muy limitadas, o que no tiene tanta gente. Y eso... Ok, chicos, acabamos de salir de Molly Market en el Con. La verdad que es un sitio que nos ha gustado mucho. Sí. Tienen mucha oferta. También nos decimos que, aunque este mercadillo esté solo este fin de semana, la semana que viene hay muchos más que dejaremos en la cajita de información y que repiten las mismas tiendas que las que están aquí muchas veces. Entonces, no lo sabemos. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 56. Y ahora, el Mercadito del Gacho. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 56. Eso es, un capítulo en la línea que estamos llevando, la línea Davideña, ¿Qué hemos visitado? Hemos visitado mercados navideños. Antes de todo, deciros que en la cajita de información os dejamos una lista de más mercados que vienen este fin de semana. Los viernes, hoy y domingo, para que vayáis vosotros, porque muchas tiendas se repiten. Eso es. ¿Y qué hemos buscado en mercados navideños? En los que puedas compraros un regalo original, artesanal. Y algo con lo que sorprenderé estas navidades. Hemos ido al Delgato, a Molly Market y a Infinito Mir Market. Y nada, que seguiremos haciendo más clases navideños. Eso es, pues como siempre volvemos a mostrar imágenes de la gente que sigue compartiendo con nosotros con el hashtag YoimprovisoDB. No decís de hacerlo y dadle a like si os ha gustado este vídeo. También os dejamos nuestras redes sociales y nuestro mail para cualquier sugerencia o colaboración. Y el house tour se acerca. Que vemos el próximo jueves con más planes navideños. Improvisamos. Ese es el plan. ¡Mercadillos de Navidad! ¿Qué digo yo? Ya está. ¿Vamos a recorrerlo? A ver otra vez, ¿vale? No, ya está, Mercadillo. Está bonito. Nuestra amiga Olga Pouso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluda a sus seguidores, Olga! ¡Mi coleta! ¡No me vas a grabar más! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!